Hola, buenos días para todos y todas, hoy estoy haciendo el video para hablar de los chakras, de las preguntitas que nos hicieron en Instagram, uno de ellos fue que quería que aprender sobre los chakras, que son los chakras, cuáles son las características de cada uno, entonces vamos a iniciar respondiendo pues como toda esa pregunta, voy a estar haciendo los videitos semanalmente para que no sea tan engorroso y que no quede pues como un mensaje tan largo, sino que cada uno puede ir interiorizando y haciendo todo ese proceso pues para los chakras, entonces los chakras son centros energéticos, son unos vórtices energéticos a través de los cuales entra energía al cuerpo, al cuerpo físico, al cuerpo energético, emocional y mental y sale toda la energía que ya no necesitamos o que necesitamos recambiar o renovar, tenemos siete chakras principales y tenemos miles y miles de chakras secundarios, vamos entonces a hablar de sus chakras principales que son los que dirigen y envían la energía también a esos chakras secundarios y que son como los coadyuantes en el proceso de sanación y en el impulso pues a través de cada sección o cada chakra. El primer chakra entonces se llama chakra raíz, el chakra raíz entonces es su nombre en sánscrito que se llama muladhara y su color es rojo, está ubicado en la base de la columna vertebral, este chakra es supremamente importante porque nos conecta con la tierra, con la relación que nosotros tenemos con el mundo que nos rodea, donde nosotros tenemos este chakra raíz equilibrado pues nosotros somos personas perseverantes, somos personas positivas, nos sentimos fuertes como invencibles y sentimos que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, entonces eso hace que nosotros podamos crear de una manera segura, de una manera tranquila. Es muy importante también tener en cuenta que el chakra raíz hace en la manera en que está equilibrado que yo tenga cada vez más mejores relaciones, ¿por qué? Porque me siento uno con todo lo que es y con todo lo que existe, entonces me siento uno con una piedra, me siento uno con un animal, me siento uno con mis semejantes y sé que cada ser se está expresando a través de mí y que yo puedo expresarlo a través de cada ser y eso me permite aprender, crecer y avanzar a través del grupo. Entonces este chakra raíz es muy importante y muy valioso, cuando nosotros tenemos este chakra raíz desequilibrado pues somos personas más lunáticas, estamos irascibles, somos personas temerosas, el instinto de supervivencia pronto puede estar desbordado, cuando este chakra está desequilibrado hay una cosa muy importante y es que se nos dificulta materializar nuestros sueños, deseos y anexos. Todos nuestros propósitos, todos nuestros sueños, todos nuestros deseos y los anhelos debemos primero trabajarlos a nivel de chakras superiores, ellos se gestan a nivel del chakra sexual pero nacen a través del chakra raíz. Cuando nosotros tenemos este chakra raíz entonces desequilibrado es imposible o muy difícil parir, ¿sí? Parir ese sueño. Entonces es muy importante siempre tenerlo en armonía. ¿Cómo lo podemos entonces nivelar y armonizar? Pues hay una meditación muy chévere con la que nosotros podemos armonizar todos los chakras y si nos disponemos a meditar todos los días en la mañana de la noche les aseguro que el nivel energético y el nivel vital va a estar muy elevado. ¿Cómo hacemos esa meditación? Nos sentamos en una posición derecha, espalda derecha, ¿sí? Podemos poner las manitos en esta posición, que es posición de recibir o en esta posición donde la mente dirige, es dirigida por el ser. Este dedito es el ser, este dedito es la mente. La mente es dirigida por el ser o el ser dirigida a la mente. Entonces nos ponemos en una posición con la espalda derecha, respirando, inhalando. Sostenemos unos segundos y luego instalamos despacio por la boca. Y hacemos el ejercicio todo el tiempo. Si vamos a trabajar entonces el chakra raíz, lo que hacemos es que visualizamos una luz roja. Esa luz roja nos envuelve, nos cubre todo el cuerpo, desde los pies, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, cada parte del cuerpo hasta llegar hasta el chakra coron. Visualizamos cómo todo se va nivelando y cómo vamos teniendo paz. Y mientras vamos visualizando esa luz y ese color, vamos repitiendo gracias por mi armonía, gracias por la capacidad de relacionarme, gracias por la capacidad de aprender en grupo, gracias porque siempre tengo todas mis necesidades y mis deseos cubiertos. Y si vamos a trabajar entonces con el chakra sexual, que se lo vamos a ver más adelante, entonces visualizamos una luz naranja, ¿sí? Y vamos repitiendo y vamos haciendo el mismo procedimiento. Y cuando ya tenemos toda la información, pues vamos trabajando chakra por chakra, entonces fleco solar sería el color dorado, corazón verde y rosa, garganta entonces sería azul, mental violeta y corona blanco, ¿sí? Entonces esa habitación la podemos hacer para armonizar, no solamente chakra raíz, sino todos los chafras. Y a eso una vez podemos apoyarnos y ayudarnos con frecuencias a través de cristales, de decencias, entonces los cristales, por ejemplo, para el chakra raíz son todos aquellos que están en conexión con la tierra, entonces hazte rojo, turmalina negra, obsidiana, heliotropo, hay muchos cristales que nos ayudan pues como a ese nivel y también podemos mantralizar. Los mantras son una energía muy, muy, muy valiosa que nos permite llevar una frecuencia vibracional hasta nuestras células. Recuerden que a través de los mantras lo que nosotros hacemos es cambiar la energía de las aguas internas. Y cuando transformamos esa energía a nivel de las aguas internas, pues nuestra frecuencia vibracional se eleva y podemos atraer y sincronizar aquello que deseamos a través del mantra. Entonces el mantra que trabajamos con el chakra raíz es LAM. Entonces ¿cómo lo vamos a mantralizar? Otra vez espalda derecha, pierditos, podemos tener entonces esta posición, este mudra, o también podemos tener este. Inhalamos y exhalamos y hacemos un canto el número de veces que sientan 3, 6, 9, 21 o hasta 108, que es como hacen los yoguis, ¿cierto? Y que eso tiene también pues un significado sagrado y es que la medida que lo vas repitiendo pues esa vibración se va elevando. Pueden inclusive ayudarse con un mala, que es este, acá lo tengo para mostrárselos. Un mala nos ayuda, nos ayuda a meditar de esa manera, acá ya se me enredó. Y este mala tiene 108 semillitas que los trabajamos con el dedo corazón y el dedo pulgar y vamos a ver que tiene. Entonces sería más o menos algo así, yo no lo voy a hacer los 108 veces, pero lo vamos a hacer 3 veces para que se grabe en el mantra y de esa manera pues sea más fácil aprenderlo. Entonces inhalamos. La 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 La. Y así sucesivamente hasta alcanzar las 108 veces. En la medida en que vamos mentalizando podemos visualizar la luz roja. Eso hace que podamos armonizar, desbloquear y elevar la energía a nivel de este chakra. Espero que haya sido de gran utilidad la información de este primer chakra. Y la otra semana les voy a compartir la información del segundo chakra. Que es el chakra sexual y su frecuencia naranja. Para que de esa manera entonces vayamos integrando la información y que vamos creciendo. Y podamos tener herramientas para ayudarnos a hacernos como una especie de autoterapia cada día. Y poder ir sanando y como humanidad avanzando. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Recuerden compartir esta información con todos. Se trata de tocar corazones. Invítan a muchas personas a suscribirse al canal. Y Dios los bendiga. Chao. 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 Chao.